¿Cómo podemos mejorar nuestro rendimiento, nuestra memoria desde la medicina natural? Es lo que vamos a conversar hoy día junto a María Elena Rudolfi, química farmacéutica de Farmacéutica. Gracias por estar hoy día con nosotros, María Elena. Gracias, doctor. Bueno, hoy día vemos que hay hartos productos y quizás más todavía, pero queremos concentrarnos en ese. Queremos concentrarnos en estos productos que tú nos trajiste hoy día al programa para entender un poquito cómo podemos, desde lo natural, obviamente, mejorar nuestro rendimiento. Eso es, ¿cierto? A lo largo de la vida, obviamente, hay algunos nutrientes que están haciendo falta en nuestra nutrición diaria. Porque una cosa es comer y otra cosa es nutrirse. Exacto. Y dentro de la nutrición está faltando mucho el aporte del omega 3, dentro de los cuales el DHA es el más indicado y estudiado relacionado con el rendimiento intelectual, que tiene que ver con la capacidad de captar, digamos, el mensaje y también de retener. Correcto. Pero principalmente entender. 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 Eso es. Y tiene que ver también con la velocidad del impulso nervioso que está asociado a la persona que está recibiendo la información poder captarla. Y ahí está el DHA Kit. DHA Kit. DHA Kit. Correcto. Una presentación bien simpática, muy amorosa, muy amigable para los niños porque vienen unas cápsulas pequeñitas con sabor a naranja. Ya. O mandarina, que es bastante agradable. Chiquititas. Muy grandes con la dosis que corresponde a estos chicos. Estamos pensando de 5, 8 años más o menos. Y que le va a ayudar preferentemente a que en un periodo más o menos de 20 días después de estarlo tomando, si es que la mamá está estudiando con un chico, va a estar más tiempo atento a alguna tarea que esté desarrollando. Correcto. Pensamos a lo mejor a los niños de 6, 7 años que están ya leyendo libros, ¿cierto? Y que obviamente se van a demorar menos tiempo en hacer el recorrido de la lectura de los libros. Y lo otro que usted lo va a notar, que va a estar más de 20 minutos concentrado. Mejor la concentración. Claro. Hablamos de lo mismo bajo este mismo concepto entonces para el senior. Tenemos, sí, una equivalencia que es el DHA senior, que es nuestra línea pensando ya en el adulto mayor con una concentración un poco más elevada, por supuesto, porque obviamente el adulto mayor necesita mantener sus capacidades intelectuales intactas y para eso una buena nutrición, en este caso un suplemento nutricional como DHA senior, con la calidad, digamos, tiene la posibilidad de que su mente esté activa. Obviamente que hay que hacer algunos ejercicios, hay que ocupar la mente, leer, conversar, mantenerse al día, en qué día estamos, ¿cierto? Integrarse más grupos de personas. De hecho, en los SESFAM se hacen actividades justamente para invitar a los adultos mayores a participar. Estimular justamente tu, mantener activo tu mente. Exacto. ¿El DHA mental entonces también tiene una concentración distinta? Está pensado para el estudiante, digamos, adulto. El adulto universitario que está en esa edad, ¿sí? Y no solamente, digamos, el que está estudiando, sino que aquella persona que quiere mantener sus facultades mentales en forma intacta y que quiere tener la lucidez, la rapidez, ¿cierto? Que se necesita en alguno, en el desempeño de su trabajo. Correcto. Seguimos avanzando y acá tengo, ah, mira. Sí. Acidum fosfóricum. Acidum fosfóricum. ¿Y esto para qué? Acidum fosfóricum. ¿Cómo nos ayudaría esto para nuestra concentración? Correcto. Más que nada para retener. Esto es memoria netamente. Esto puede ser para facilitar lo que es la captación. Sin embargo, ya acá nos vamos directamente a algunos elementos desde el punto de vista de la homeopatía que son muy interesantes porque el ácido fosfórico nutre de alguna forma todo nuestro sistema neurológico para que se mantenga la retención. De hecho, hay una presentación también que viene en tabletas. Son tabletas. Vienen 50 tabletas en esta frasquitocit que se ve bien. Bien chiquitito. Son glóbulos, ¿eh? Ojo, son tabletas. Son tabletas. O comprimidos. Y estos comprimidos lo que traen principalmente con este ácido fosfórico es el elemento que ayuda a retener. O sea, me acuerdo de los nombres, no sé, de los detalles. Números de teléfono, nombres, fechas o elementos que sirven para las personas que tienen que retener muchos datos. ¿Y esto cuánto lo tomas? ¿Tienes que tomarlo por un periodo? Interesante la pregunta, doctor. Porque en realidad hay que tomarlo, primero que nada, 15 minutos antes de cualquier comida. Con guatita vacía. 15 minutos antes de cualquier desayuno, comida, la noche, ¿hay alguna preferencia? La verdad es que tiene que ser 15 minutos antes del desayuno, idealmente, y puede ser también antes de que usted, si está estudiando, pues yo puedo tomar perfectamente un DHA mental, por ejemplo, para que esté estudiando, con ácido fosfórico, entonces el resultado realmente se nota bien. La diferencia es que el DHA mental se toma después del almuerzo y este se toma 15 minutos durante el desayuno y antes de que usted vaya a estudiar. De la última comida a la noche. Claro, o que entra a esa clase que es un poquito más densa, ¿cierto? Donde quiere estar atento. ¿Por cuánto tiempo lo podría utilizar, Mariana? Perfectamente todo el ciclo de estudio. Seguimos avanzando y tenemos alfalfa. Alfalfa, sí. Lo que pasa es que pensando también en los niños, por un lado podemos darle nuestro suplemento DHA kit para nutrir bien este cerebro, pero la alfalfa también es un elemento importante en el proceso de crecimiento y te da vitalidad. Bueno, a veces les sobra un poco a los chicos, pero el alfalfa es muy importante en tener todo lo ADEC, ¿cierto? A, D, E, K. De las vitaminas. Sí, de las vitaminas. Correcto. Así que desde el punto de vista de lo natural. Bioactive. M, de memoria. Bioactive M. Sí, este lo llevan mucho los adultos, adulto, adulto mayor, no todos pueden tragar cápsula, a pesar de que yo les diría, coma más pescado. Claro. Pero el Bioactive M es una formulación donde vienen acá por lo menos cuatro componentes importantes que están asociados para retener, 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 memoria. De verdad que, incluso para una persona que no sepa, que tiene que darse un examen donde él tiene que saber muchos detalles, Bioactive M, IDH mental. Buena combinación. Uy, excelente. Yo para allá no alcanzo, entonces usted me va a ayudar. Ah, y además que tiene un nombre bastante extraño. Este está. Muy raro todo. Sí. Calium Fosforicum. Calium. Fosforicum CO100. Ya. O sea, este no es llegar y pego. Hay que hacer una foto a la pantalla. Calium, el calium fosforicum, ya, este bandido, bueno, si te fijas también trae fósforo. Ajá. El otro, el ácido fosforico. Claro. Y este es un calium fosforico. Este es un levanta muerto, digo yo, porque... Ah, tanto, pero por favor, Marielena. Lo que pasa es que este producto... Se lo van a llevar acá, no va a salir del estudio, de acuerdo. El chiquito que se ve. Ya. Es capaz de activar no solamente la parte intelectual, sino también la parte física. Esa sería más potente, podríamos decir, que el que presentamos antes, que el... Desde el punto de vista de la homeopatía, sí. Sí, ya. Sí, la dilución es mucho más alta, 600. Ya. La otra es de 6. Y yo te diría que este es para adultos. Ya. Un adulto, este es para niños. Ah, perfecto. Este es para adultos. Ya, tiene diferencia. Sí, y la presentación es bien novedosa porque adentro viene un solo tubo. Ya. Un solo tubo completo con un glóbulo chiquitito. Correcto. Se asemeja a una influencina por ahí que hemos visto en algún momento en las cámaras, pero el calium fosforico activa mente y cuerpo. Mente y cuerpo. Mente y cuerpo. Y se toma una vez cada 15 días. ¿Una vez cada 15 días? Una vez cada 15 días. Ya. Mira, interesante, claro, la toma bastante fuerte. Y al final tenemos aquí... Uy, B-Complex. B-Complex. B-Complex, claro, porque había que traer algo para la memoria también. El complejo vitamínico B. No falla. Y obviamente la piridoxina que es la B6, importantísimo también para aumentar el rendimiento intelectual. Oye, tantos productos y muchos más porque ella nos trajo acá un ramillete. Un barniz. Un barniz. Muchísimas gracias, María Elena, por apoyarnos, ayudarnos a entender más de la medicina natural, de productos naturales que están al servicio de usted, de su memoria y de su rendimiento. Muchísimas gracias a Farmacia Nob, por supuesto. Nosotros fíjate que seguimos con más doctores en casa. Miren lo que viene a continuación. Interesante.